Los sabios muertan la sabiduría en sus corazones Dejan que se remunientan sus acciones y palabras Cada enseñanza, cada verdad, la tesora con amor En su vida diaria, siempre busca lo mejor Guardar la sabiduría, vivir con prudencia en cada palabra Mostrar reverencia, más la boca del necio Trae calamidad, con sus palabras vacías siembran la tempestad Guardar la sabiduría, vivir con prudencia en cada palabra Mostrar reverencia, más la boca del necio Trae calamidad, con sus palabras vacías siembran la tempestad La boca del necio, siempre cerca del nor Sus palabras son prudentes, causan dolor En la falta de juicio, encuentra su ruina La calamidad, con sus palabras vacías Siembran la tempestad Reflexionemos antes de hablar Con sabiduría y ver verdad Que nuestras palabras sean faros de amor y claridad Evitemos la imprudencia, busquemos la razón En la sabiduría, hallaremos paz y bendición Guardar la sabiduría, vivir con prudencia en cada palabra Mostrar reverencia, más la boca del necio Trae calamidad, con sus palabras vacías siembran la tempestad Sigamos este camino, los sabios de corazón Guardemos la sabiduría, con amor y devoción Que nuestra vida reje, el brillo celestial En cada palabra y acto, mostremos lo esencial Guardar la sabiduría, vivir con prudencia En cada palabra, mostrar reverencia Más la boca del necio Trae calamidad, con sus palabras vacías siembran la tempestad Dica María, busquemos la luz Guardar la sabiduría, reflejar a Jesús Con prudencia y amor, caminemos en verdad Para que nuestras líneas reflejen su bondad